Tu voz, tu voto, tú decides. Este 10 y 11 de abril, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, te acompañaremos junto al más completo equipo de noticias con todos los detalles de una jornada histórica para Chile. Tú decides. Elecciones 2021, 10 y 11 de abril, desde las 6 de la mañana y durante todo el día. Por el 13 y todas sus plataformas. Gracias.